Miami Oye Miami Yeah Por fin Quiero salir d'aí Salir d'aí Si 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 Dale Dale No puedo hablar contigo Si no he sido assist Vamos Quiero salir contigo En ida Quiero salir contigo Quiero salir contigo Hace chasis, patrón, dale más, quiero salir contigo No son banderos, te quieren más, dale un patrón, chasis Me encargo el contigo, quiero vivir contigo Dale un patrón, chasis, se me llamo, dale papi Dale más, chispas, como la creció, no quiero más, dale, 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 dale un lobo No soy potasso, dale más plata, no quiero lazis Eso no es justo si por eso si te mata La chica es mala, oye, ¿cómo la tratas? ¿Cómo se siente de las ratas? Oye, ¿cómo se dice? Quiero salir contigo, quiero salir contigo, sí, sí, sí Dale un mar, sí, dale un beso, quiero salir contigo, ¿cómo se dice? Quiero vivir contigo, quiero salir contigo, salte patrón si quieres más gasolina Su capa, patrón, colombia se calcó Salen las botas, mansión, mansión, como se dice culatón Si los labios matan, plata, 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 esos besos porque matan Pesan más, esos besos por mi plata Tengo armas pero besos para la brata, patrón, como se dice Quiero salir contigo, ay, 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 ay quiero vivir contigo quiero salir contigo quiero salir contigo quiero vivir con nadie Gracias por ver el video.